¿Cómo quitar el tiempo y el marcador en FC24? Si quieres quitar el tiempo y el marcador en FC24, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero, tienes que estar en el menú principal, y cuando estés en el menú principal, le das a la flecha hacia la izquierda, y le das a la X para entrar en Personalizar. Cuando estés en esta pantalla, tienes que entrar en Ajustes, y luego le das hacia la derecha, y entras en Ajustes de Juego. Cuando estés aquí, como puedes ver arriba en la parte izquierda, estamos en Juego, tienes que darle al R1 si estás en la Play, hasta que llegues al apartado de Efectos Gráficos. Aquí vas a bajar hasta que encuentres la opción de Tiempo y Marcador. Quizás no lo he pasado, un segundo. Aquí está, ¿vale? Mostrar tiempo y marcador. Esta. Simplemente ponemos desactivado, si lo queremos quitar, en caso de que quisieras activarlo, pues sería lo contrario, lógicamente. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si quieres aprender regates o, bueno, bastantes cosas de FC24, échale un vistazo al canal, que solamente se suben cosas de FC24. Y nada, suscríbete, y te veo en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.